Bueno, es hora de ingreír al bebé. Amor, ahorita lo voy a... No comes antes de tiempo. Ahorita voy a ser... Pro por YouTube. Después de un año de romance, J-Ben se mudó al departamento de Angel y Saga para convivir oficialmente. La chica reality aseguró que el guerrero llevó todas sus cosas para compartir el mismo lecho y nidito de amor. A mí también le picó la red. No, como 40.000 videos que ya no me deja subir. ¿Estás amenazando? ¿Estás amenazando? ¡Qué rico, qué rico! Voy a la madrugada y que se las hago como soy yo. La noticia la confirmó la propia Angel y Saga, quien dijo estar feliz junto a su amado y reveló que la pone contenta a despertar y tenerlo a su lado todas las mañanas. ¡Vamos! Para que vean que lo nuestro va en serio, lo nuestro es un amor verdadero, cuando hay amor puro no hay necesidad de esperar mucho tiempo de frente nomás a convivir, comentó en su programa radial El Búnker. La mediática pareja de Chollywood oficializó su romance a fines del año pasado, luego de varios meses de salir para conocerse mejor. Jost es muy amoroso, la verdad, no le encuentro ningún defecto, reveló a Angel y Saga muy emocionada. Su compañero Rafael Cardoso fue quien reveló ciertas intimidades de los tortolitos, por ejemplo que Jota se mudó con todas sus cosas al departamento en Surco. ¡Ay, mi mujer me gobierna! ¡Esta vaina me gusta! ¡Ay, mi mujer me gobierna, amor! ¡Amor! En medio de los rumores del posible embarazo de Angel y Saga, la mudanza de Jota Benz evidenciaría que se estarían preparando para dar una gran sorpresa. Empezamos con los antojos, negrita. ¡Felicitaciones, mi causa! ¡Bien, papá! ¡Sabe con la Paulita! ¡Mira, la Paulita, mira! ¡Tenemos más información para ti! ¡Suscríbete, dale like y sé parte de Bray! ¡Por YouTube!